Muy buenas noches, gracias por seguir sintonizando, nos pasan ya de las 8 y media y bueno, las temperaturas bastante cálidas en algunos puntos del territorio nacional. Les platico por lo pronto actualmente en Monterrey 36 grados centígrados, mucho, mucho calor, Tampico 30, aquí en el DF 21 grados centígrados, por ahí en la península 27, en Cancún, Tapachula 24, y tenemos varios factores que en conjunto todavía generan inestabilidad, nubosidad baja, tormentas eléctricas, precipitaciones que se concentran principalmente en el sur sureste, península de Yucatán, las lluvias pueden ser fuertes o moderadas en algunos de estos puntos, así es que a prestar atención por ahí, a cuidarnos muchísimo, a tener ahí a la mano el paraguas, por supuesto, y el calor nada más no da tregua en la mayor parte del territorio nacional debido a que continúa la circulación anticiclónica, dominando, pero les platico, tenemos temperaturas bastante elevadas, nubosidad muy poca, esto en Hermosillo máxima, los 42 grados, 41 en La Paz, muy soleado, utilizar por allá el bloqueador solar importantísimo, principalmente pequeños, adultos mayores, Tijuana, todo lo contrario, la temperatura bastante fresca, 20 grados centígrados, también bastante soleado, por allá mientras que en Tepic, en el centro norte, principalmente, bueno, por allá, precipitaciones, estas ligeras pasajeras, así es que a tener un poquito de paciencia, con muy poca nubosidad en el centro sur, tenemos máxima temperatura en Morelia, 32, lluvia en Ixtapa, también en Acapulco, el día de mañana, para que por ahí lo tomen en cuenta los que van a vacacionar, mientras que en el sureste, penínsulas, donde se concentran las precipitaciones, mucho más intensas, nubosidad importante, como quiera, pero es importante ese sol por allá, tomarlo en cuenta los que van a vacacionar, por ahí el paraguas a la mano y a tener también un poquito por allá de paciencia, mientras que aquí en la Ciudad de México, mañana 29 grados, miércoles hasta los 28, conforme pasen los días, las temperaturas irán descendiendo de manera bastante agradable, hay posibilidad de lluvia, como quiera, muy escasa, nubosidad, y en Guadalajara también lluvia y las temperaturas mucho más elevas, es que cuidarnos muchísimo, fue un gusto haberlos saludado, mucho ánimo y que pasen muy buenas noches.